¡Aaah, máximo squad! Al final hemos tenido que recurrir a básicamente dormir en un basurero y ni siquiera sé dónde está Nacar ¡Aaah, bro! Me duele muchísimo la espalda, tío, encima voy en chanclas, tío Y he pasado un frío, mira, me tiene que poner la chaqueta, tío Es que literalmente ya parecemos vagabundo Hemos dormido en una basura municipal entre cartones, cartones y cartones Bueno, cartones, tierra, hormigas, ratas y de todo, tío Yo esta noche, vamos, es que no he dormido casi Entonces, ¿qué hacemos ahora? No sé, tío, hoy teníamos una firma de libros, nos estarán esperando la Maximo Productions ¡Es verdad! Hoy es día 6 Pero tío, hay que cambiarse porque yo huelo a rata, literalmente Bueno, vamos a intentar buscar a la Maximo Productions A lo mejor nos podrán dejar alguna botella de agua pues para que nos la echemos un poco por encima Y ir a la firma y después de la firma ya pues vemos si conseguimos alguna que otra casa o bueno Yo personalmente me quedaré con esta si no encontramos nuestra casa Muy buena, ahí es donde se tira todo el resto de comida, genial Sí, pues... La de papel y cartón es mía Bueno, pero está llena Bueno, tío, pero se vacía Bueno, después ya lo decidiremos, Maximo Squad Y ya estamos con todo Han echado incluso al calvo de casa Maldito niño millonario, yo no sé qué hace con él O sea, te has quedado sin caseta, calvo Cómo lo odio, tío, de verdad, eh Igualmente la Maximo Productions nos ha salvado de una muy buena Porque fijaros las camisetas que nos han dado de las firmas oficiales Que ahí pone harta Y aquí está súper mega chula y cada uno tiene una camiseta con su nombre Así que vamos a la firma y vamos a liar la parda Y después ya veremos cómo volvemos a casa Si volvemos, claro Así que quedaros hasta el final del vídeo porque ahora se va a liar Mirad, ya hay gente ahí esperándonos con las camisetas Qué máquinas Y además aquí tenemos a la gente de seguridad Maximo Squad se va a liar una que vais a flipar, a flipar, a flipar, a flipar Vale, seguramente venga ahora mismo una avalancha gigantesca dentro de ella Así que vamos a estar súper preparados Y hay gente ahí súper revolucionada ¡Tengo miedo! ¡Qué locura! ¡Hola chicos! ¡Qué auténtica barbaridad! ¡Qué guapo! ¡Santámonos! ¡Ellos los tenemos personalizada! ¡La maldita carpa clicaros! ¡Qué guapo! ¡Una máxima! ¡Una auténtica barbaridad! ¡Dios! ¡Cuántos libros tenemos! ¡Un monstruo de libros! ¡Un monstruo de regalos! ¡Una auténtica barbaridad! ¡Y me estoy escuchando yo la voz! O sea, ¡Hola, hola, hola! ¡No puedo ni siquiera hablar! Muchísima, muchísima, muchísima gente Vamos a empezar con esto, después volveremos Si volveremos a casa o no volveremos a casa Pero esto es súper mega, ultra épico ¡Gracias, Madrid! Me estoy flipando, porque cuando miro para allí la gente se siente... ¡Esto es el primero! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y ahí? ¡Choca! ¡Mirad qué peque con la camiseta! ¡Muy bien! ¡Ahí! Además hemos traído un montonazo de Fegacinas súper mega, ultra chulas para absolutamente todo el mundo. Fijaros el logo que Guille tiene muchísimo Tengo pero un montonazo, o sea, tengo miles y miles y miles ¡Gracias a las 8.40! ¡Siempre, siempre! Así me gusta ¿Cuántos likes en este vídeo? ¡Cien mil! ¡Cien mil! Porque él quiere, así que hacerlo por él Soy leila del mundo, amo Soy leila del Juego Mío, soy leila del Juego Soy leila del Juego Soy leila del Juego ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tampoco, yo tampoco, yo es que no he utilizado la manguera en nuestra vida, pero bueno Decídmelo o va a pasar cosas muy malas Sobre ningún segundo, sí, porque... Vale, tengo que decir que si alguien fuera el pozo, tío, es que esto entró Yo qué sé, tío, estaba limpiando esto, tío, y salpicó agua en el pozo Que tienes que ver la cosa, o sea, a petar, a petardos, que dentro del pozo con agua Vamos a tirar a petardos, a petardos, vale Olo, olo, no está Se ha metido para él ¿Ya no está? Wow, os imagináis que tiramos este petardo Y literalmente explota tanto que se mete como humo para allá, para adentro Y salen todos los niños ahí ahogados Tío, qué turbio, tío, cállate, entonces no lo tiramos Sería buenísimo, pero bueno Vamos a enchufar el primero, el X-Terminator Y vamos a ver qué es lo que pasa Vale, la cosa es que acabamos de poner una GoPro justamente ahí Porque obviamente cuando nosotros tiremos el petardo Pues nos tendremos que ir corriendo Claro, claro Si sale la niña del pozo o hace algo Imagínate que coge el petardo, se lo mete en la boca y se mete para allá ¿Cómo va? Es imposible A ver, pues vamos a descubrirlo Yo lo único que os digo, de verdad, Máximos Cuatro, es que os quedéis hasta el final del vídeo Porque stream va a estar súper mega ultra interesante Darle un pedazo de like y suscribiros al canal Y yo ahora sí que sí, voy a tirar el maldito petardo Vale, ¿lo tenemos? Vamos a hacer tirao, ¿eh? ¡Corre, chicos! ¡Corre, chicos! ¡Corre, chicos! ¡A tomar los oídos! ¡A tomar los oídos! ¡HOLLO! ¡Ya! ¡HOLLO! ¡Pensaba que lo petaba! ¡Mira cuánto es un chaval! Eso es una pirata y eso es el más... Bueno, es que hemos tenido que tirar un petardito ¿Por qué? Bueno, pues porque... Aquí no, era... Es que se nos ha caído, estábamos jugando y... Sí, estamos jugando a pasar el petardo ¡Abril! Pero que yo no he sido, que ha sido Arca que estaba jugando Ha sido todo culpa de Abril, de verdad, ¿eh? ¡Arca, tío! Culpa de Abril, culpa de Abril, culpa de Abril ¡Han tirado un petardo! ¡Han tirado un petardo! Yo que tú me la llevaría con los niños ¡Es tuve, Arca, que no! ¡Una más para jugar! No, Arca, no ¿No quieres ir a jugar con la niña del pozo? No A lo mejor cuando tenemos el segundo petardo sí que te vas a jugar con ella Bueno, bueno, niña del pozo Lo siento, ¿vale? Nos íbamos a venir para que no te tire más petardos, ¿vale? Vale ¡Pero ahí está abierto! Vale, vale, tranquila ¡Tío, Arca! ¡Tío, Arca, patinante, que sí oye! Bueno, pues no pasa nada tampoco Hay que tirar ya el segundo petardo Ahora que está atento hay que tirar el segundo ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces tirando un petardo? Yo no he tirado ningún petardo, ha sido Abril Sí, sí, ha sido Abril, ha sido Abril Encima que le metes a la niña del pozo un petardo ¿Te piensas que soy estúpida? ¿Ametes Abril por medio? Pero a ver, Ari, a ver, escúchame Que es que no sé por qué te estás poniendo en contra de nosotros Cuando solo lo único que queremos hacer es salvar esta magnífica casa, ¿sabes? Vale, yo lo único que quiero hacer es salvar una vida de una niña ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que no lo vamos a matar Pero la estás matando de miedo ¿Qué dices? Te vas a matar de miedo Si ha salido y nos ha amenazado ¿Qué haces? Se ha reído de nosotros Pero le quedan dos petardos más y más Porque es pequeña Bueno, Ari, a ver, tampoco pasa nada Os está rebajando el nivel de una niña pequeña Tranquila, vale, tranquilízate Un masaje, un masaje de esos tailandés te vendría genial, Ari Pero es que te va a dejar a ti una hostia y que te fuera volando para la piscina A ver, ¿qué te parece? Hola, tú cálmate, cálmate que no estamos haciendo nada, ¿eh? ¿Cómo se va a calzar? Bueno, estás muy chula, tienes que estirarle con el segundo petardo Que es el segundo petardo, te lo voy a enseñar, vas a flipar Fíjate qué chulo, ¿eh? Está muy chulo, ¿eh? Te lo ponemos aquí en la cabeza y hacemos ¡Bum! Te ha explotado mal Te ha explotado más su rima que el petardo de la niña del pozo, dile algo Para qué, no me voy a rebajar al nivel de una niña ¿Y tú por qué te estás rebajando al nivel de ella? ¡Bum, bum, bum! Pero si yo no he tirado nada, lo ha tirado él ¿Yo? ¿Pero serás traidor? Bueno, es lo que hay ¿Has traidor? Pobre Abril, le estás la culpa, pobrecilla, tío Sí, tú también Le has echado una bronca ¿Sabes qué, maldito cerdo? Te lo voy a poner en el maldito culo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sácame eso de ahí ¡Largar! 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 ¡Toma el petardo! ¡Largar! Cerdo, yo me voy de aquí ¡Oh, cerdo! A tomar por culo el petardo Oye, Nakar, tío Te vas a enterar, voy a hacer venganza Tira lo que quieras en el pozo que yo te voy a tirar un cohete gigante, ya verás Venga, va viejo, va, ¡corre! Que no te aguantas de pie Escúchame, escúchame Tenemos que tirarle el petardo a la niña del pozo Corta, pero ¿por qué? Pues porque básicamente si no y que el niño millenario no se echará para siempre de casa Y tú no querrás vivir como yo me he levantado hoy entre cinco basuras Ahí con el pelo, todo lleno de grasa O sea que aquí hay dos opciones O nos ponemos aquí a tirarle petardos a la niña del pozo O las dos, pues os convertís en vagabundas ¿Tú quieres ser una vagabunda? No, pero es que sí vais a estar diciendo Que fácil es convencer a estas niñas Venid conmigo, vagabundas Venid conmigo, vagabundas A ver qué es lo que va a pasar en el segundo intento Estoy muy nerviosa, así que Vale, chicas Corre, corre Vamos aquí, vamos aquí Explote, explote No sé lo que acaba de pasar Pero, chicas, creo que el petardo se ha desintegrado vivamente O sea, ¿qué haces con eso, tío? ¿Pero qué has pido el petardo grande? No, el petardo grande Es uno mediano, imagínate Chicas, le ha sonado de... ¡Uy, qué guapo! ¡Qué guapo y qué guapo! Oye, Marta, ¿me puedes dejar un momento el mechero? No, ¿para qué? Déjame un momento, es que he visto que hay un truco con el mechero Que puedo sacarme llama Mira, es que el pozo está mal Está mal el pozo, está mal el pozo Es gigantesco, eh, Raíl Está mal el pozo, la verdad ¡Ey, Marta, ¿qué haces, tío? ¡Ay, ay, Marta! ¿Pero qué hace este tío? ¡Maldita sea! Hermano Es psicópata ¡Es un psicópata! Yo no sabía que eso... Mira, 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 mira Pero si parece que estamos en el maldito infierno Yo no sabía que eso volaba a matar a tu, tío Con lo cual, vamos a ir a... ¿Cómo me tiras otro petardo? ¡Se nos han vuelto a caer! Vale, yo ahora sí que no quiero saber nada Ha sido culpa de... De Aria Aria ha tirado el petardo Aria, sí, Aria ha tirado... Sí, 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 ha sido Aria Ha sido Aria Que yo me quede de... Mira, en la carrera Sí, nada, tío ¡Hola, hola, hola! Chicos, 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 chicos No, 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 no Niña, después no ha sido nada Que no, que no, que no Yo no quiero saber nada, tío Bueno, pues si no quieres... Que no, que luego me aparecen niños por la madrugada, tío Y me dan miedo Y me hacen cosas A ver, a ver, a ver... ¿Cuántas? Aria ha sido Aria Ha tirado a Aria Que no he sido yo Que me estaba metiendo la culpa Sí, además ha tirado al petardo ¿Por qué le hacen a las niñas la culpa? Pero que no, pero... Los niños dicen la razón, no como los mayores ¡Toma! ¿Qué dices? Si nosotros se aboban la gente Sí, sobre todo a tú, ¿eh? ¡Viejo! ¿Por qué? ¡Salao! ¡Sicópata! ¡Tira por el tío, tira aquí! ¿Pero por qué me echáis? ¡Ah, ah, aparta! Toma, tanto que me aparte Toma, yo me voy Mira el mechero Mira el mechero Sí, lo tenía yo Pero le ha tirado el petardo No, mentira, mentira Lo ha tirado Aarta, que lo sepas Todo es mentira Es 100% mentira Le ha tirado Nacar Por eso tenía el mechero No, no lo creas Mentira, lo ha tirado él Y lo ha visto todo el mundo Ahora, ves, Aarta Tú primero dices que es la Aria Y luego dices que es Nacar Pero que es un psicópata Que casi no se ha volado la cabeza aquí Con un petardo que ha empezado a volar Que no, que ha sido harta Que me ha convencido De que tire petardos en el pozo Porque si no, nos echan de casa Que no, que no nos van a echar de casa Yo te voy a decir una cosita Que ha sido simplemente O sea, nos ha caído el petardo Bueno, hasta luego Adiós, maldita niña del pozo ¡Adiós, maldita niña del pozo! Nos vamos Buenas noches Venga, vámonos, chicas Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que sepas que es harta Que tiene la culpa Yo no Veros, la maldita boca, tío Callate tú, ¿no? Que me estás echando la culpa Era una pequeña broma Una broma para la niña del pozo Tenemos que tirar el último petardazo Sí, claro ¿Os vais? Hola 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 Que hemos sido el Ario Yo, o sea Que feo, que feo, que feo Tío, o sea Me han abandonado Malditas, malditas verdas Las chicas me abandonan Maldita sea Entonces vamos a ir a tirar el último petardo Pero es que claro Me he quedado sin maldito equipo O sea, no te negonías Bla, 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 bla ¡Hombre, nada! Me han vendido, tío No te he vendido Sí, encima tiraste los petardos Y me llevo yo la culpa de todo el mundo Si me han metido en casa A ver, las chicas no se han abandonado O sea, aquí hay Es que te esperabas Una única opción Tiramos el último petardo Y nos reunimos con Iker Y que nos devuelva De una maldita vez La casa A ver si este petardo Va a hacer algo más Pues va a hacer ¡Bum! ¡Bum! Y bueno, último petardo Eh, podría tirarlo yo, ¿no? Sí, sí Efectivamente lo va a hacer Buah, es que este pone killer O sea, pone matador Killer en inglés es matador La cosa es que en este video No queremos hacer daño Ningún niño, obviamente Lo que pasa es que nos ha obligado Iker, el niño millenario Y claro Claro, es eso Quedarse aquí fuera Y chicos, a veces hay que pensar en nosotros Yo no quiero ser un vagabundo otra vez Vamos a tirarlo ya, venga, va Tampoco la mecha rara, ¿eh? Arranca, ¿eh? No arranca, ¿eh? Arranca, hombre Arranco, arranco ¡Corran! Me cago el lago Ya, chaval, he llegado hasta el pueblo de al lado, ¿eh? Madre mía, ¿estará bien la niña del pozo, tío? ¿Niña del pozo? ¡Bua! Creo que deberíamos de hacer una cosa para procurar que no explote nada más Venga, bombero Ahí, ahí Porque la niña está a armar más, tío Si no, mira qué es lo que hay Inundación del pozo Inundación del pozo Ahí, ahí, la presión Por cierto, si queréis que algún día inundemos el pozo al 100% en plan le demos un montonazo de agua, dejaros vuestros super lights Imagínate una piscina, ¿eh? Una piscina, que un jacuzzi guapo, ¿eh? Sí, 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 encima de la niña del pozo nos quita parte de nuestra casa y nosotros aquí, como tontos, haciendo cosas raras Ahora, esto es como una bañera, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si, le ponemos un poco las plantas A regalar las plantitas Ven, esto te lo que das tú, el mechero, así la niña del pozo a mí no me echa culpa La, 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 la ¡Hola! ¡Pues no! Hola, niña del pozo, ¿quieres que te mojemos un poquito más? No, pero no voy a salir más porque ya sé que Iker os ha obligado Y Iker hoy... Pues me parece bien, niña del pozo, la verdad, ¿no? A mí también me parece bien una venganza a Iker, así que yo voy a esperar a secarme y vamos a hablar con Iker, a ver lo que dice ¡Con Iker, ya hemos hecho absolutamente todo lo que nos has dicho! ¿Qué más quieres? Enhorabona, la casa es vuestra ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Sí, sí, sí! ¡Por fin! Ahora es oficialmente nuestra y no puede decir nada ni Charly, ni nada ¡Qué tío! ¡Mira, mira, mira! Se va, se va, se acaba de ir oficialmente Vamos a grabar el vlog justamente por aquí, creo que la hemos liado súper mega Ultra Parda, así que nada, Maximo Skull Yo soy Harta y como siempre digo, suscribiros, darle like a este pedazo de vídeo Y oficialmente, la Maximo House vuelve a ser mía